Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace del corazón Perdonen si con mi canto les interrumpo Deje y doce minutos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve siempre color marrón De cómo huele a mi tierra cuando la baña Godita, yacuita, fresca, quemada, adiós Mi tierra santa Me dijo que no quisiera ver mi canción A la parranda Hay para que cantemos cosas con el corazón Por el carnaval que hay marranquilla Por el monstruo de Bogotá Con la sanción y costa de la cartera Que aquí va a llevar Mi tierra santa Con la gente cantaje Por el acoliente y las cosas buenas Por las bellas de las flores Que hacemos el meditín La parranda de mi guardia Y las tarefas del maíz Por mi gente que es tan buena Y el hombre de mi nación Cuando yo le abro las fuerzas Eso es nuestro corazón Gracias Gracias Gracias